Los ganaderos que desde un inicio constataron su presencia en la Feria y Mercado Equino de Tarifa han sido notificados formalmente a lo largo de la jornada de hoy martes. La organización de esta feria que ensalzaba a la ganadería Caballar ha decidido finalmente suspender el evento hasta fechas más propicias, como la próxima primavera. Estas son las inmediaciones del camping de Tarifa que había acogido la celebración de la Feria y Mercado Equino de Tarifa. El agua caída en los últimos días ha hecho de las suyas. El terreno donde se habían instalado los boxes, más de medio centenar, no ha absorbido aún el agua caída. Para más colmo, las previsiones de precipitaciones continúan de cara al fin de semana y la situación no es la mejor, ni para recibir al ganado ni para recibir a público alguno. Las decisiones climatológicas han llevado a que suspendamos otra vez de nuevo el evento porque el terreno está impracticable y aparte de que está impracticable ahora, pues el viernes hay previsiones de lluvia otra vez. Y entonces hemos decidido que vamos a dejarlo hasta una temporada ya más venidera, que vengan abril, mayo, a ver si podemos hacer otro evento de estas características. Y había levantado esta gran expectación entre los ganaderos, pero claro, ya lo suspendimos hace dos semanas y ahora los ganaderos se han enfriado un poquito porque es que, claro, las condiciones del tiempo es imposible. Imposible porque allí el terreno está en muy malas condiciones, mucha agua, en los últimos días ha llovido bastante, aunque llevamos ahora un par de días buenos, pero nada, y la penaza con lluvia otra vez el viernes. Se había generado expectación, en especial, entre los muchos aficionados a la doma vaquera, que era una disciplina prevista en esta feria donde la Asociación de Amigos del Caballo también estaba implicada al máximo. Lo cierto es que la decisión última ha costado bastante porque la organización había conseguido el compromiso de los ganaderos de la zona, partícipes ya y dispuestos a mostrar cómo se ha mejorado la raza de los caballos de la zona. Habrá que esperar algo más para poder disfrutar de una feria y mercado equinos en tarifa.